Bueno, buenos días, son las 12 menos 10 de la mañana, domingo. Estoy aquí en el hospital de Díaz, en el barracón del hospital de Díaz, para desmentir una noticia que salió en El Ideal hace nada. El 23 de junio. Y para ello, pues está aquí Amparo, paciente de oncología. No, yo soy familiar de pacientes de oncología. Efectivamente, familiar de pacientes de oncología. Son la voz de algunos pacientes de oncología, no de todo. Ella lo va a explicar mejor que nadie. Vale, únicamente lo que queremos decir es que la noticia que salió en El Ideal el día 23 de junio, todo lo que dicen los pacientes, todo, todo, todo es cierto. Hemos pasado mucho frío, aquí llevamos pasando muchos calores, se pasa, hay muchos grados en verano, mucho frío en invierno, pero esto no es nada, ni tiene nada que ver con la fusión ni con la defusión. Esto lleva así desde el año 2006. Son muchos años pasando frío, muchos años pasando calor, muchas personas que vienen a las 9 de la mañana, se tienen que ir sin que las vea a su oncólogo, porque se tienen que ir en la ambulancia y no le ha dado tiempo. O sea, todo lo que cuentan los pacientes es cierto, todo, todo lo que publica el día, excepto la última frase, que no tiene nada que ver con la fusión ni con la defusión. Esto lleva aquí desde el año 2006 y ya se denunció en un vídeo que se hizo el día 27 de marzo. Me gustaría que lo volvierais a ver y vierais que ya el 27 de marzo estuvimos aquí los pacientes oncológicos, también estuve yo, estuvimos otros pacientes, y lo estuvimos diciendo. Lo mismo, que esto lleva así desde el año 2006, que se ha denunciado, pero nadie ha hecho nada. Desde el 27 de marzo hasta hoy ya han pasado unos mesacitos. Alguien podía haber tomado una decisión o algo. Pero ahora mismo solo queremos decir eso, que lo que dice el ideal, la última frase, no es cierta. Bueno, pues yo lo que voy a decir es que animo a los granainos y os empujo a que esta situación la resolvamos entre todos. La verdad que algunos me tenéis muy cansados con vuestras lecciones de vida, de con quién o no tengo que hablar, con quién o no me tengo que juntar. Así que os pido que al final, el 27 de marzo, hicimos un vídeo, porque creo que los pacientes oncológicos son los pacientes más delicados de nuestra provincia y necesitan medidas de urgencia. Y pedimos a la señora Pili Mirro, a la que yo le pido su dimisión, igual que al señor Espósito, que fue gerente ya en aquella época y pasaba por aquí todos los días viendo este pabellón y no dio ninguna solución. Eso es para que se te caiga primero la cara de vergüenza, Espósito, y luego también que se te caiga la cara de vergüenza por lo que estás haciendo con los aceleradores. Tener un búnker vacío en el Hospital Campus de la Salud, con la lista de espera como está, y tú empeñado en poner los dos aquí. Me parece extraordinario. Y escuchando a los profesionales de radiofísica y a tus compañeros de medicina nuclear. Así que yo lo que pido a los granaínos es que empujéis. Empujéis para resolver esto, porque se pueden dar medidas de urgencia para resolver esto ya. Nosotros además propusimos que aquí, en este maravilloso edificio de gobierno, antigua escuela de enfermería, se den soluciones de urgencia. Pero ya veo lo que te interesa, Pili Mirro, a la nueva gerente del SAT, a la nueva consejera. Os interesa mucho dilatar esto. A mí no me toquéis los cojones más, y perdonadme por el vocabulario, pero si vosotros pretendéis dilatar esto y hacer ver a la población, que ya habéis defusionado, cuando no habéis hecho nada, para verlo realmente, que se produzca más caos, lo que tenéis es poca decencia y poca vergüenza. ¿Vale? Y aquí estamos un domingo por la mañana, que han tenido que venir ellos a grabar, porque estamos también hartos de cómo algunos medios de comunicación no dais las noticias de forma objetiva y no os fundamentáis en datos. Me parece muy curioso todo esto, pero nada, que seguiremos, seguiremos. Vosotros, algunos de mis seguidores, seguís preocupando en darme lecciones de política o qué ideología tengo que tener o quién tiene tal. Entonces no voy a mezclar, efectivamente. No mezclo, pero es que estoy ya muy cansaico. Así que, si todos los granahinos me decís mucho, que no me eche yo tantas cosas a la espalda, no, lo que os pido es que resolvamos esto entre todos y si hace falta concentrarse aquí, en el edificio de gobierno, aquí, para decirle al señor Espósito y a Pili Mirro que se vayan de una puñetera vez y que esto lo arreglen ya y que tomen medidas de urgencia, que la hacen en muchas ocasiones, pero qué curioso, que no se tome ninguna medida de urgencia en Granada. Perfecto. ¿Tienes algo que añadir? No, yo, todo lo demás que tú has dicho, no pido las divisiones de los que no han hecho nada, eso me parece evidente, pero simplemente, pues pido una solución, porque ya te digo, son muchos años pasando frío, pasando calor, y que no es nada nuevo. Desde el 2006, desde el 2006. Que me da muchísima pena y conozco muchísimos pacientes que son horas, horas y horas sentados en una silla incomodísima, mucha gente, mucho, lo que dijimos en el vídeo, les remito al vídeo del 27 de marzo, que ya se dijo todo, así que, esto es un déjà vu, volver a lo mismo. Y si alguno tiene alguna información, algún oncólogo, algún hematólogo, tiene alguna información, por favor, que nos la haga saber, a la población. No sé, por el beneficio de nuestros pacientes, que yo la verdad, aguantar en este zulo, como llevan aguantando desde el 2006, es que no puedo decir que me parece lamentable. Y lo último, que aquí hay más cobardes, que nunca imaginé, que pueda haber tantos cobardes en tantos sectores. Y corto ya. Sí, ya nos despedimos, que nos tenemos que ir a algunos sitios. Porque es domingo y no quiero amargar al domingo. Pero solamente os digo que esta noche estáis pendientes a un vídeo muy importante, ¿vale? Que hablaremos, Socorro, Ricoy y yo. Esta noche lo colgaré, os pido que lo compartáis, al igual que este, que ya veo que lo hacéis, pero os pido, por favor, el vídeo de esta noche, sobre todo, que le deis mucha difusión, ¿vale? Porque es un vídeo muy importante para nuestros pacientes, pero sobre todo, para nuestros asociados, para aquellos pacientes y aquellas personas de Granada que se están dejando un eurito al mes, que muchos no lo dan porque ya dan su excusa de que les caiga un poquito irregular, pero bueno, para todos aquellos asociados de la Asociación Justicia por la Sanidad, que claro que la asociación también va a intervenir en muchos problemas que estáis teniendo muchísimos pacientes. Así que un yeah y que tengáis buen domingo. Yeah. Gracias, Amparo. Nada.